Ojo que el siguiente vídeo tiene spoiler. No lo veas si no has visto la última temporada. El problema con Úsula es que rompe las tarjetas. Pone la tarjeta y colapsa. Hace ¡pah! No ganan para material, para grabar con ella. Diosismo, Diosismo. ¿Pero qué haces haciendo como guiños a la cámara, como si fueras más amigo de la cámara que mío? No entiendo, ¿qué haces? He venido a descuajeringarte, lo sabes, ¿no? Sí, muy bien. Pero una cosa. No, ni una, ni dos, ni tres. No os he dicho que esta gente trabaja mucho. Que dejéis de romper ya todos los decorados, por favor. O sea, mira cómo lo tenéis todo. Hoy por la mañana esto estaba todo nuevo. ¿Qué tío, eh? Él viene aquí con el smoking. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todo acicalado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? A ver. Mira. El que haces una pregunta íntima, acércate. Bueno, íntima, a ver. Me han dicho... Uy, qué se me está. Me han dicho... Que... Hacia el final de la serie... Cada vez que decían corten, te hartabas a llorar. Eso es mentira. Después de acabar un ciclo de la vida... Yo me he dado cuenta... Es que me han tirado polvo, tío. ¿Un ciclo de la vida? Yo me he dado cuenta de que mi cuerpo y mi mente es muy sabia. Porque yo empecé el luto dos semanas antes de terminar la casa de papel. Por eso te han contado que iba llorando por las estrellas. No, me lo contaste tú. Ah, te lo conté yo. Me lo contaste tú. Me lo contó ella. Entonces, justo como que empecé ese luto antes, porque inconscientemente lo que estaba haciendo era prepararme para terminar la casa de papel y ya no sufrir más, ¿sabes? Vale. Y ya no... Y empezar algo nuevo, ¿no? Claro, otra cosa. Pero fue un drama, ¿eh? Mazo drama. Drama queen. Bueno, imagino que la gente puede entenderlo, pero cuando dices que es un drama, para que no se haga la idea de lo que se ha cocido aquí, ¿qué le dirías? Porque es un drama. Podríamos decir como que se han juntado varias cosas. Se ha juntado la intensidad llevada al máximo nivel que la gente se puede imaginar, ¿no? Muy exigente. Con, sí, mucha intensidad. No solamente por exigencia de guión, también, sino porque somos bastante intensos aquí, en esta casa. Sí, va, todo muy... Somos personas intensas. Sí, sí. Son personas como son. Pedro, madre mía. Me lo estoy trabajando, pero... Está, está en ello. Me cuesta. Está en ello, pero todavía... Intensidad de frecuencias, de ritmo... Intensidad, amor, mezclado con el amor. Mucho amor. Con la familia, con todo el tiempo que llevamos compartiendo. Mezclado con una despedida del personaje, de un personaje que... Bueno, todo lo que nos ha pasado con la serie. Yo creo que iba más allá del... Ay, termino la caja de papel, ¿sabes? Que podría sonar... Es un trozo de la vida. Se podría quedar así como, ¿no? Como un poco vacío de contenidos, si dices eso. Entonces, lo que me pasó es eso, que... Estaba muy triste. Sí, te... Bueno, claro, al final es como bajarse también de una ruleta, ¿no? Estaba muy triste, pero a la vez me daba mucho gusto estar triste. ¿Sabes cuando sientes como que necesitas a Carlos? Entonces, era una sensación rarísima, porque... Lloraba mucho. Mucho lloraba. O sea, tipo... Bueno, vamos a aprovechar para cortar para bocadillo, porque tenemos que desmaquillar a Úrsula y volver a maquillarla entera. Entonces, estaba todo el equipo en silencio. Y solo se me veía a mí y decía... Y la gente... No, Úrsula, por favor, no llores. Así. Y toda la gente, en plan... Y toda la gente, en plan...